¿Qué es la ipsarritmia? Es un patrón electroencefalográfico, es el más común observado en las crisis epilépticas conocidas como espasmos infantiles, espasmos epilépticos o síndrome de West. Fue descrita en el año 1952, se caracteriza por tener un aspecto desorganizado, caótico, casi continuo en donde se observan ondas lentas con distintas formas de punta onda. La información obtenida gracias a una electroencefalografía es de gran utilidad en el área clínica, ya que ayuda a detectar las anormalidades en los impulsos eléctricos producidos por el cerebro. Para interpretar los resultados de un electroencefalograma, es indispensable el conocimiento de la actividad normal de los impulsos eléctricos en diferentes edades y estados clínicos, así como la identificación de artefactos que se utilizan durante el proceso, problemas técnicos y patrones secundarios, con el único objetivo de evitar errores en la interpretación, pues se podría pasar por alto hallazgos que pudieran ser importantes en la salud del paciente. Las alteraciones del electroencefalográfico constituyen el tercer criterio fundamental para diagnóstico del síndrome de West, pero no son específicas de este síndrome. El síndrome de West es una encefalopatía epiléptica pediátrica grave e infrecuente, suele caracterizarse principalmente por espasmos epilépticos, retraso en el desarrollo psicomotor y un trazo característico de ipsarrinia en electroencefalograma. Los hallazgos electroencefalográficos más específicos de este síndrome son el enlentecimiento y la desorganización de la actividad eléctrica cerebral en forma de trazado caótico con mezcla de puntas y ondas lentas independientes, que como mencionamos anteriormente se conoce como ipsarritmia. La finalidad de este trabajo es dar a conocer este término médico que se emplea para distinguir los patrones anormales en un electroencefalograma. Actualmente se sigue estudiando gracias a que se siguen presentando distintos ritmos en las ondas cerebrales, con mayor frecuencia en personas menores de edad, específicamente en recién nacidos. A lo largo de este documento tocaremos puntos muy importantes que nos ayudarán a entender qué es diagnóstico, tratamiento, si es que se requiere de uno, entre otros. El término ipsarritmia fue descrito por Gibbs y Gibbs en 1952. Se conoce como el patrón desordenado y caótico de las ondas cerebrales. Suele ocurrir solamente en niños con espasmos infantiles. A diferencia de los espasmos, este no es un problema que se pueda ver a simple vista. Solo se puede detectar mediante una prueba no invasiva e indolora llamada electroencefalograma. Este patrón es muy diferente a un electroencefalograma normal, como se muestra en las siguientes imágenes. A lo largo de la historia se han identificado cinco variantes del patrón ipsarrítmico en un electroencefalograma, los cuales son ipsarritmia con mayor sincronización interhemisférica, que esta está caracterizada por una actividad simétrica y sincronizada. Ipsarritmia simétrica, que está asociada con una normalidad estructural del cerebro y no necesariamente predice el hemisferio afectado. Ipsarritmia con un foco constante de descarga normal, asociada con los patrones anormales que indican la existencia de convulsiones u otros problemas. Ipsarritmia con episodios de disminución de voltaje. Sucede durante el sueño, cuando los episodios de atenuación de voltaje aparecen al mismo tiempo que un espasmo epiléptico. Se denomina electrodecrementos, ipsarritmia con poca espiga o actividad aguda. Como su nombre lo dice, presenta pocas ondas, espigas y en el encefalograma. Para poder diagnosticar anomalías asociadas con las ondas cerebrales, se requiere de un encefalograma, que es un estudio que se realiza con la finalidad de detectar la actividad eléctrica del cerebro mediante pequeños discos metálicos que se colocan a los costados de la cabeza sobre el cuero cabelludo. Las células del cerebro suelen comunicarse a través de impulsos eléctricos, ya que estas se encuentran activas las 24 horas del día. Un encefalograma se manifiesta como líneas de forma ondulada, que suelen utilizarse para confirmar la muerte cerebral en una persona que se encuentra en coma persistente. Se denomina grafoelementos a la actividad eléctrica registrada en el electroencefalógrafo. La sucesión de estos grafoelementos y el conjunto de las actividades registradas en los distintos canales dan origen a un encefalograma. Las ondas en el EEG se clasifican de acuerdo al número de veces que una onda se repite en un segundo en las cuatro bandas, delta, theta, alfa y beta. También se clasifican de acuerdo a su amplitud, donde se determinan por la medición y la comparación de las distancias entre la línea base y el pico de la onda expresada. También de acuerdo a su morfología, donde se expresa en forma de onda punta, onda aguda, complejos punta onda lenta, onda aguda, onda lenta. Las bandas de frecuencia tienen ciertas características normales que las distinguen unas de las otras. Por lo tanto, es necesario conocerlas para realizar una buena interpretación. Banda delta. Tiene una frecuencia de 0.1 a 4 Hz. Su amplitud varía, pero siempre es mayor a 50 V. Propia de la infancia, se encuentra en niños menores de 3 meses. Se presenta en la fase 3 del sueño fisiológico. Su aparición en el adulto es considerada anormal. Banda theta. Se presenta en una frecuencia de 4 a 7 Hz. Se distribuye de forma fotocentral. Tiene un voltaje mayor a 40 V. Si se encuentra acompañada de un ritmo alfa bien establecido, se considera anormal. Propia de niños entre 3 meses y 5 años. Se presenta en la fase 1 y 2 del sueño fisiológico. También durante la hiperventilación y la fatiga. Banda alfa. Tiene una frecuencia de 8 a 12 Hz. Su voltaje es de 15 V, pero puede variar según la edad. A mayor edad, menor voltaje. Presenta cambios en la densidad ósea. Se distribuye occipitalmente y su regulación es rítmica. Bandas beta. Se producen cuando el cerebro está despierto o se encuentra sometido a actividades mentales. Tiene una frecuencia de 14 a 30 o 35 Hz. Son amplias y son las de mayor velocidad. Gracias a la gran variedad intra e interindividual del EEG, podemos considerar que es un trazo normal cuando no se encuentran o están ausentes los componentes anormales. Se consideran componentes anormales a las ondas o complejos distintos de la actividad de fondo y que se registran en una proporción de pacientes que sufren de distintas enfermedades cerebrales. Para que un EEG sea considerado anormal, debe presentar entremezclado con el ritmo, como cuando se evoca la hiperventilación o el sueño fases tempranas, en el deterioro de conciencia o coma. Las actividades normales de fondo están ausentes. En cambio, están presentes actividades continuas a rítmicas de alta plitud asincronadas delta con descargas de espigas multifocales independientes. Muchos intérpretes especifican una amplitud mínima de 200 microvoltios para calificar como ipsarritmia. El sueño puede causar fragmentación continua de la ipsarritmia, lo que permite que surjan periodos delta semirrítmica de menor amplitud de actividades theta. Cuando las actividades de fondo delta y theta están presentes durante el sueño y la vigilia, entremezcladas entre las series de ipsarritmia, el patrón se denomina tradicionalmente ipsarritmia modificada. A pesar de la aparente mejoría por la aparición de actividad de fondo, la ipsarritmia modificada tiene la misma importancia clínica que la ipsarritmia continua. La ipsarritmia es el patrón de EEG interical más común asociado con los espasmos infantiles. La disrupción clínica de los espasmos infantiles más común es una contracción repetitiva, simétrica y tónica del músculo que produce flexión y extensión del tronco y las extremidades, aunque hay una gran variedad de práctones de movimiento. El patrón EEG es una mezcla caótica de ondas lentas de alta amplitud, espigas multifocales y asincrónica intrahemisférica e intrahemisférica. Este patrón de EEG generalmente se observa en niños de 3 meses a 5 años y se puede estar predecido por un patrón de supresión de estallido o intervariante de bajo voltaje en el periodo neonatal. La ipsarritmia también puede estar predecida por un patrón EEG normal. Durante un espasmo, una respuesta electro decremental interrumpe la deceleración de alta amplitud por una disminución repetida de toda la actividad con una duración de un segundo a un minuto. El papel del EEG se limita solo al diagnóstico, sin una correlación confiable con la causa, el curso o el pronóstico, incluido el desarrollo mental. El sello distintivo del EEG de los espasmos infantiles es la ipsarritmia, un patrón interical desorganizado que consiste en ondas y picos lentos de alto voltaje aleatorios. Las descargas de los picos suelen ser multifocales, pero cuando se generalizan nunca son rítmicamente repetitivos. Un patrón de EEG dependiente del estado a menudo está presente durante la vigilia y el sueño tranquilo y puede reducirse o incluso estar ausente durante el sueño activo. También se puede observar otros patrón de EEG, como la ipsarritmia modificada o los picos multifocales en niños con espasmos infantiles. Los niños con anomalías cerebrales graves, como la esclerosis tuberosa, el síndrome de Aikardi y la liceencefalia, generalmente no pueden generar el patrón ipsarrítmico típico. La ipsarritmia asimétrica puede indicar la presencia de una lesión focal del sistema nervioso central. Independientemente del patrón específico, sin embargo, cualquier anormalidad significativa de fondo del electroencefalograma en un paciente con espasmos clínicos puede contribuir a la encefalopatía epiléptica. Y todos los patrones deben verse por igual al considerar el enfoque del tratamiento. El patrón del electroencefalograma ictal varía, aunque típicamente muestra un transitorio generalizado de onda lenta de alto voltaje, seguido de una atenuación de voltaje abrupta. Algunos niños tienen convulsiones focales que están temporalmente relacionadas con grupos de espasmos, un fenómeno que debería hacer sospechar una anomalía cerebral estructural y posiblemente una anomalía focal con la concordancia electroencefalograma. Debido a que la ipsarritmia es de suma importancia para el diagnóstico de diversas enfermedades, es necesario la captura de su patrón cuando ocurre. Un electroencefalograma de rutina generalmente puede tomar un par de horas, pero también puede no durar lo suficiente como para hacerlo con éxito. El médico o el psicólogo puede ordenar un electroencefalograma de 24 horas para el paciente si sospecha de alguna enfermedad. Un electroencefalograma suele realizarse en un hospital ya que requiere de monitoreo constante. Si el electroencefalograma del paciente tiene como resultado un patrón inusual de ondas cerebrales, es probable que el médico comience a trabajar de inmediato. Entre las anomalías estudiadas están los espasmos infantiles, que son un tipo de convulsión que se caracteriza por movimientos repentinos e incontrolados, en los cuales se incluyen doblarse o inclinarse desde la cintura cuando se está sentado, asintiendo o moviendo la cabeza hacia adelante una y otra vez, endurecer el cuello, el tronco, los brazos y las piernas o extenderlos. Alzar las rodillas cuando se está acostado. Envolvimiento de los brazos sobre el cuerpo imitando un abrazo a sí mismo. Extendimiento de los brazos hacia un lado mientras los codos están doblados. La mayoría del tiempo comienza dentro del primer año de un bebé. Ocurren con mayor frecuencia por la mañana o después de una siesta. Duran desde menos de unos pocos segundos hasta 10 segundos. Y pueden ocurrir en grupos de 2 espasmos a 100 espasmos a la vez. Muchos médicos y padres se preocupan por cómo el bebé desarrolló los espasmos infantiles. En 30% a 40% de los niños con no hay una causa identificable. En el otro 60% a 70% de los niños los espasmos infantiles son causados por una condición subyacente identificable como infecciones del sistema nervioso central como el virus del herpes, simple meningitis, encefalitis, heredados de la madre, desarrollo cerebral anormal o lesión, trastornos neurológicos con lesiones cutáneas como esclerosis tuberosa, neurofibramotasis, anormalidades genéticas, por ejemplo síndrome de Down o síndrome de Miller-Dicker, trastornos metabólicos como enfermedades mitocondriales, felicitonuria, hipoglucemia. No existe un tratamiento específicamente para controlar la ipsarritmia. En sí el tratamiento depende de la enfermedad que se detecte a partir de electroelencefalograma. En el caso de los espasmos infantiles suele recetarse prednisona, un esteroide en forma de píldora o líquido. Este entra al cuerpo por vía oral una vez al día. Es uno de los tratamientos más seguros se administra una pequeña dosis al principio. Si el paciente aún presenta espasmos, el médico incrementará la cantidad del fármaco. Algunos de los efectos secundarios de la prednisona son el aumento de peso, presión arterial alta, dificultades para dormir e irritabilidad. Vigavatrin. Algunos pacientes llegan a presentar esclerosis tuberosa, que es un trastorno del cerebro que produce masas anormales, tumores no cancerosos. Este fármaco se presenta en forma de polvo y se mezcla con agua. Ingresará al cuerpo vía oral dos veces al día. Un posible efecto secundario sería la pérdida de visión periférica. Esto es en casos excepcionales. El ACTH o corticotropina o corticotrofina es el tratamiento más eficaz. Se ha utilizado tanto en altas dosis y en bajas dosis. Administrado diariamente, si la terapia a dosis bajas no ha interrumpido los espasmos dentro de las dos semanas, se utilizan dosis más altas. Por lo general, la terapia con dosis de ACTH suelen ser eficaces a las dos a tres semanas. Si no funciona, se alarga el tratamiento de seis a nueve semanas. Las dosis altas son de 150 unidades entre metro cuadrado y en dosis bajas son de 20 unidades entre metro cuadrado. Es recomendable llevar al paciente a chequeos médicos con regularidad mientras esté en algún tratamiento para los espasmos infantiles. Si el paciente ingiere esteroides para controlar, es necesario comprobar su presión arterial dos veces por semana. También es necesario examinar la vista con un oftalmólogo mientras esté recibiendo específicamente vigabatrina. Los espasmos infantiles pueden ser causados por diferentes trastornos del cerebro como malformaciones cerebrales, infecciones, lesiones cerebrales, vasos sanguíneos anormales en el cerebro, trastornos metabólicos y genéticos y deficiencia de la vitamina B6 en el organismo. Cada vez este problema está relacionado a las mutaciones genéticas. Un recién nacido tras la gestación de 33 semanas con síndrome hipóxico isquémico crónico, habiéndose realizado a la madre en una ecografía dupla de las 32 semanas, mostró una alteración del flujo de arterias umbilicales y una vasodilatación de arterias cerebrales, por lo que se practicó una cesárea selectiva. El test de apagar fue apalorado con una puntuación de 3 sobre 5 precisando una intubación durante 24 horas, mostró que tenía una hipotonía severa y ausencia global de reflejos. Al cuarto día de vida se le realizó un electroencefalograma que mostró una importante depresión de amplitudes en todas las derivaciones, sin asimetrías interhemisféricas ni signos focales. Un mes después, éstas aparecieron en la región temporo-occipital izquierda presentando como signo neurológico más expresivo una hipotonía generalizada de predominio cervical. Al mes siguiente, en el curso de una tos ferina, se registró durante un control de rutina tres crisis consistentes en una desviación de la mirada hacia la derecha configurando crisis ocular clónicas con descarga críticas en el electroencefalograma de puntas rítmicas intercaladas por ondas lentas de baja amplitud y una duración de 20 segundos, todo ello sin trastorno aparente de la conciencia por lo que la crisis había pasado clínicamente desapercibida. Este foco de carácter irractivo lesivo persistía cinco meses después, aunque era entonces más visible en el hemisferio derecho y la clínica mostraba un retraso psicomotor y un histagmos horizontal así como menor movilidad en brazo izquierdo. Se bautó fenobarbital durante un periodo y la crisis desaparecieron si bien persistían invariables las alteraciones eléctricas. Dos meses después, se objetiva una simetría en el electroencefalograma a despensas de hemisferio izquierdo que a los once meses de vida configura una ipsia arritmia en el hemisferio, es decir, en el lado sano o mejor dicho, en el menos dañado, muy probablemente porque el más dañado, el derecho, no tenía siquiera capacidad para descargar. El niño tenía clínica de espasmos en flexión de los brazos, ensalvas y caída de la cabeza que se tradujeron como una discronización en la actividad basal del electroencefalograma haciendo desaparecer las ondas en montaña. Si bien después se realizó un estudio poligráfico de sueño que produjo una fragmentación de trazado ipsa rítmico y la correlación clínica electroencefalográfica, confirmó que el paciente padece síndrome de Wetz por lo que se le administró una terapéutica con ACTH y ácido valvoprónico y por último nitracepam. Desaparecieron los espasmos y la isarritmia a los seis días de iniciado el tratamiento, si bien continuaba evidenciándose una punta onda izquierda y una desincronización con menor reactividad en el hemisferio derecho. Los potenciales evocados visuales mostraban una desorganización del potencial al estimular el ojo derecho y recoger el potencial en región occipital derecha. Por último la tomografía a ser computadorizada evidencia una amplia lesión derecha. El último electroencefalograma de sueño realizado a los cuatro años de edad configura un foco de punta onda probablemente atrófico en región temporo occipital izquierda y depresión de amplitud derecha con una clínica de retraso psicomotor y crisis parciales complejas con automatismos orofaringeos si bien con una frecuencia mensual. El tratamiento se sigue evaluando en varias guías de consenso y revisiones basadas en evidencias obtenidas a partir de un electroencefalograma. La falta de adherencia a las definiciones estandarizadas de casos y medidas de resultado es un problema con muchos estudios. Otra es que la inclusión de un grupo de control es crítica ya que la historia natural de la epsia arritmia es a partir de ella se puede detectar diversas enfermedades gracias a los patrones de electroencefalograma pues que evolucionan sin terapia sin embargo muchos médicos se oponen a estudiarlo a fondo ya que hay algunos datos de observación que puedan retrasar el tratamiento. Como resultado se tiene que espasmos infantiles es una de las principales enfermedades que se detectan a partir de la epsia arritmia. Los espasmos infantiles son un trastorno raro con una incidencia de 1.6 a 4.5 por 10.000 nacimientos vivos. En 21 laboratorios de electroencefalograma en Atlanta, Georgia la incidencia fue de 2.9 por 10.000 nacimientos vivos entre los niños nacidos durante 1975 a 1977. La prevalencia entre los niños de entre 10 años fue de 2.0 por 10.000 la prevalencia más baja que la incidencia probablemente refleja la mortalidad sustancial del trastorno. Sin embargo pues encontró que en una proporción sustancial de espasmos infantiles el 12% de los niños presentaba retraso mental profundo y aún quedan muchas preguntas sobre qué es exactamente la epsia arritmia, de dónde proviene, el mecanismo de todas las enfermedades que se detectan por ella, el fármaco óptimo para tratar las anomalías y cuál es la dosis, la duración de las terapias, pero sobre todo la importancia del inicio inmediato del tratamiento después de la aparición de espasmos.